Mediante actividades de registro y control del Departamento de Policía del Magdalena Medio, fue capturado en flagrancia alias John, de 19 años de edad, en el barrio 22 de Marzo del Puerto Petrolero. Luego de haberle encontrado 50 dosis de marihuana en sus partes íntimas, el hombre pretendía evadir a la autoridad y vender esta mercancía en sitios públicos de la ciudad. Se logra la captura de una persona quien al practicarle un registro se le encuentra en su poder un total de 50 dosis de estupefacientes. Corresponde al estupefaciente de marihuana, dentro de este caso se puede establecer que el estupefaciente lo guardaba en sus partes íntimas con el fin de evitar el control de las autoridades y de esta manera también realizar venta en vía pública de los estupefacientes. Según el coronel Gustavo Adolfo Martínez, el sujeto ya presentaba antecedentes por este delito. Una persona que tiene antecedentes por el mismo delito, esperamos que en el desarrollo de las audiencias tengamos una medida intramural para este sujeto después de terminar las diferentes audiencias. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en donde un juez de la República le definirá su situación jurídica.